De Latinoamérica. De los hispanos en los Estados Unidos y aquí tenemos imágenes de lo que fue esa noche especial y se llevó a cabo en el Consulado de México. Pero para tener los detalles y algo un poquito más redondo sobre lo que significó esa noche, vamos entonces a darle paso a este informe preparado por precisamente nuestra compañera Anaí del lanzamiento de The Latinos Magazine en el mercado de Miami-Dade. El evento de lanzamiento de The Latinos Magazine en Miami fue todo un éxito y marca una nueva etapa y una nueva meta más cumplida para Media Vista Group, que continúa creciendo y cosechando éxitos en base a esfuerzo y trabajo. Un sueño hecho realidad porque venimos albergando este sentir de hace muchos años, pero como todo lo que hacemos lo damos con pasos fuertes. Estoy muy feliz de verdad de poder entrar con The Latinos Magazine, como tú decías, al condado de Dade. Unas partes muy importantes como por ejemplo Brickell, Doral, Coral Gables, zonas que son muy importantes donde los hispanos han crecido muchísimo. Vamos a trabajar duro para que sea total éxito en Miami. Ya comenzamos con una distribución fuerte en Miami y bueno, sabemos de eso, de trabajar duro y trabajando se logra todo. The Latinos Magazine lleva 15 años trabajando para la comunidad, convirtiéndose en un gran medio de difusión para llegar a los hispanos con temas de relevancia como inmigración, salud, finanzas, moda, entre otros. Felicitarlos, felicitar a esta revista que se presenta hoy porque nos une, se han posicionado también con la clase media, con los migrantes, los felicito y creo que tienen un gran público. Este es un gran paso para la revista, hemos tenido una gran relación con ellos por años, desde que incluso nacieron desde el garaje de una casa. Desde hace tres años despertó nuestro interés por incursionar en este mercado de Miami, Fort Lauderdale y West Palm, del cual queremos aprender mucho. La revista me parece maravillosa también, me parece que tiene diversidad de contenido, la fotografía me encanta y pienso que además para publicitarnos empresas que estamos más o menos en el nivel que se quiere y llegarle a ciertas zonas que son las que queremos que se llegue, es la ventana adecuada. Esta expansión recuerda el poder y la fuerza que tenemos los hispanos, sobre todo cuando nos unimos en una meta en común. Ahí estaba el informe y bueno Anaí tuviste la oportunidad de conversar con varios presentes en esta noche especial. Sí, así es y todos muy felices por esta expansión, esperando lo mejor, deseando lo mejor, seguros es más, de que este va a ser un éxito total porque como lo decían, trabajo, esfuerzo, es algo que se viene pensando hace mucho tiempo y este creo que es un paso muy importante. Y como lo decía al final, cuando los hispanos nos unimos y nos apoyamos, se llega al éxito, sobre todo en este país. Y ahora que vemos imágenes de la alfombra roja y ahora que mencionas el tema de los hispanos, queremos compartir rápidamente este breve encuentro que tuvo Mayela Rosales con el cónsul de México. Compartimos. Porque todos nos estamos uniendo para sacar adelante el nombre de los latinos, especialmente un mercado que es tan competitivo como el mercado de Miami, pero que abre las puertas a medios de comunicación como de latinos que estamos abiertos a promover la cultura y la diversidad. Sí, yo creo que en ese sentido es muy importante que esa cooperación que tienen los medios con las comunidades. ¿Por qué? Porque puede ser un argentino, yo ya lo platicaba, por ejemplo, también los cubanos, los venezolanos. Hoy nos unimos todos esta noche los latinos unidos y yo creo que fue la noche de Latinoamérica. Así es, la noche de Latinoamérica. De la capital. De la capital de Latinoamérica. Y también queremos compartir con ustedes precisamente en este informe la protagonista de la noche que es Jimena Córdoba, porque como muchos ya sabrán, es la portada del mes de septiembre, estuvo presente y los detalles a continuación. Bueno, y aquí estamos haciendo un tour para ver a todas las celebridades que se acercaron acá al lanzamiento de nuestra revista de Latinos Magazine en la Ciudad del Sol. Por aquí está Wendy Regalado. Gracias por venir. Ay, mi amor, muchas gracias por la invitación, celebrando con ustedes. Bueno, muy contenta de estar aquí con toda la gente de Latinoamérica, todos los invitados de Miami. Tremenda fiesta, felicidades. Y nuestro querido chef vegetariano no podía faltar en esta gran celebración. Por aquí está con nosotros nuestro querido chef. Lo agarré sorprendido. Hola, Gabi. Mi querido, ¿eh? Un besito. Un besito. Nuestro chef vegetariano, ¿cómo te sientes de estar en esta noche dando la gran bienvenida a nuestra revista de la Ciudad del Sol? Yo siempre es súper feliz de estar aquí con ustedes, pero cuando yo vi que todos estaban aquí, dije, ay, tenemos que irnos, tenemos que irnos. No, 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 los amo tanto. Y mira qué lleno está aquí. Toda la gente que está aquí celebrando la herencia hispana. Y, bueno, la felicidad desde Latinos Magazine por 15 años. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! No se nos asusten cada vez que nos vemos, nos tenemos que saludar con un grito. Mi querida Gloria de mi vida, tú estás, tú tienes una belleza huge. ¿Y usted de qué habla? ¿Qué está hablando usted, preciosa? Qué lindo que esté con nosotros. ¿Cómo te sientes en esta noche? La invitación, feliz, 15 años, no se dicen fácil, ¿verdad? Y ahora vamos a estar más cerquita de ti porque tú eres... En Miami, sí, me tiene que sacar otra vez en la portada. Bueno, muy contenta porque es una portada muy especial. Primero, estamos celebrando el mes de la hispanidad. Segundo, en la Embajada Mexicana, que es muy importante para mí porque desde que México me recibió con tanto cariño, han pasado muchas cosas maravillosas en mi carrera, así que yo amo México definitivamente. Y aparte de eso, obviamente, no sé, estamos en esta portada espectacular. Ahí la tienes. Así que estoy feliz, estoy luciendo joyas mexicanas, un vestido muy como a la ocasión de lo que es el mes de la hispanidad de Rosita Hurtado. Estoy feliz, la verdad que muy contenta.